ECHO Ah espera, lo mato entonces voy a correr Te digo esa ya que es más rosa Tienes un drone o algo ahí, para verlo Si, si, si Bandit entra Vale, vale, no lo marques No, no, no Digo si se va o algo Perfecto Perfecto Buena info Una menos, carreras circulares Es, vas circulares Que hace? Que hace? No, que hace Joder No le veo Cago en revista Vamos para allá Madre En pasilla hay un tío, le estoy viendo Eh, 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 eh Juego de mierda Que coño tío Lo ha cuchillado dos veces a cero metros Y cago en mi puta madre con el juego este de los cojones Mentaña viene en main No No, no, no Mejor aquí No es mejor ahí, pero bueno, da igual Vale, he puesto No me reforcéis la de la derecha, esa sí Vale, vale He puesto dos en Out Jajajaja Que he tirado un frisbee se ha cruzado el David, la cabeza se ha pegado en el techo del frisbee Jajajaja Calvo Que he puesto dos, dos frosts en... Sí, sigue estando No está... ¿Leís tío? A la derecha Justo donde lo pingue Donde pingó a la derecha Ah, míralo Ahí tumbado, buenísimo Está en Jure Sí, ahí sí está Está en Jure, está en Jure Te digo si la cura a la madre, ¿no? Vale, ya está Ah, bueno Puto spot, eh Jajajajaja Jajajaja Eso ha picado Jajajaja Jajajaja Manea el David Jajajajaja Jajajajaja Pero bueno La forma tradicional de quitar los Kapkan Claro, claro Con Monty te quitas 10 de vida ¡Oiga! Toma, va Aquí también hay una Melusi muy fuerte Españole Franco A muerto Jajajajaja Jajajajaja La mosca Puta mosca Vaya momento para pasar Coño, déjame en paz El timing de la mosca, eh Peor que el de los enemigos ¿Pero qué hacen? ¡Madre! No, no, tío Les cuesta las 55 horas Me ha metido sin balas Abren, amarilla Están por entrar Entraron Entraron Ahí, marcado Eh, antela, ahí van Antela, ahí van Van a plantar, eh Twitch ahí Marcada Twitch Te va, te va A hueco ¿Cómo será? Está afuera Está afuera Afuera está Está afuera No, pues no ha entrado No, pues no ha entrado ¿Qué haces? Te lo he hecho desde aquí Ya verás Ya verás Te dropea y me mata Te dronea y todo Te dronea y todo Te dronea y todo No, no, no es ¿Por qué no? Te dronea y todo Qué cofes Ahora me van a entrar eh Si, ahi va y a pum Uno, a ver la otra Pum, otro ¿Quién necesita balas? Saludos Pero que están haciendo estos coches Cualquier cosa que dispara desde lejos Cualquier cosa que dispara desde lejos A la gente Vamos a hacer un poquito de respawn Bueno, hay que explicar el máximo de cosas Con estas carrillas Entonces esta voy a tener un poquito más abajo Oye Relanco Buena Me ha quitado mis topcans Toma Se lo capió wey Boom Pobre cidilla Todavía un poco empanado Voy a asustar al chico este Sniper contra sniper ¿Quién ganará? Pues yo Lo que le quite sangre y no le quitó vida Dios tres, ¿pero que es esto? Yo a veces me hago un corte en el dolor de carnaval Es caer si me lo robas ¿Qué? Me he equivocado Hmm El disco del suco hijo ¿Qué hace? Me he equivocado El Lyon se enfrenta a la Juventus el 7 de agosto de 2020 en los octavos de final de la Champions League. Aún no se sabe la hora. Madre mía con Siri, chavos. Hay uno encima de la torre. Mira, eres un pesado, vuestras notas. Mira, qué bien timeado. Le he cazado. Zarla, ¿no? No se va, ¿eh? Está ahí todo el rato en zarpada en mi pierna. ¡Eh, eh, eh! ¡Joder! Y se minimiza el juego, ¿pero qué coño? ¡Me cago en mis muertos! ¡Joder! Mira, tío, que le he por culo a este juego. Me cago en mi puta vida con minimizarse. Y la puta mosca de la polla. Me tienes hasta los cojones. Te voy a reventar, puta mosca. ¡Tri! Toma, wallhacks. ¿O me pongo esto aquí? ¿Os han gustado los wallhacks? Corre, corre, corre. Tienes que matarlo. Ahí no tiene piña para cortar. De todos los sitios que hay. Si fliquea lo hace. ¿Pero lo has dado en la cabeza o he estado súper blandito? Yo lo he dado en la cabeza. ¡Puma! Te lo he dicho. Si fliquea lo hace. Tenía el timing perfecto. ¡Banzai! 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 ¿Qué hacen, tío? ¿Por qué son salidos? ¿Dónde están? Que los mato. Haciendo rappel inverso en la puerta de arriba. ¿Salgo y lo tapeo? Hostia. No. Toma. Estás clavos sin balas. Le pillo al pobre recargando. ¿Cómo se me querías? Lo tengo aquí, ¿eh? Lo tengo aquí. No lo mates. Está delante de mí. Vale, vale, vale. Se va para la calle. ¿Aroilo? Está rotando, ¿eh? Lo tengo aquí. Ojalá te plante. Ojalá, tío. No me lo creo. No, está plantando. No. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué bueno! Como la melustie, ¿eh? Si no, no te veía. ¿Por qué no? Ah, pues estáis. Ya no tuviese piñadas Vale, tío, ¿por qué no me muevo? Yo espero que estabas tú ¿Se ha descargado el de él, eh? Sí Pero hay una mira abierta What? Me la juego Dale, dale, vamos, vamos Vaya headshot, tú Vaya headshot Ya clipeamelo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!